Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Sa Variedades es su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Sa Variedades es su hogar. Sa Variedades te informa, Sa Variedades te enseña, Sa Variedades te entretiene. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Sa Variedades es su hogar. Ya llegó el programa de los fines de semana, ya está aquí, Sa Variedades es su hogar. ¿Qué tal amigos y amigas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su programa de Sa Variedades. Hoy nos encontramos aquí en el barrio Buenos Aires de San Vicente de Chucurí para llevar a cabo la grabación de este su programa, el programa El Sabor y El Saber. Y el agradecimiento de verdad a todos los amigos que me han sugerido personajes a través del 320-864-5314. Muchísimas gracias a todos ustedes y ahí estamos presentando los personajes que ustedes vean, desean ver a través de nuestro programa. Agradecimiento especial a mis amigos camarógrafos que me acompañan en el día de hoy, don Álvaro Rodríguez, don Jaime Martínez, muchísimas gracias a los amigos del canal Telechucurí por permitirnos desplazar hasta este lugar. Bueno, ¿y por qué en este lugar? Porque me encuentro muy, pero muy bien acompañado con una invitada súper especial que me han sugerido algunos docentes de un plantel educativo como lo es Colnupaz. Y es que precisamente es una persona que se acaba de graduar en su bachillerato después de querer allá misma forjarse su propio destino dentro del ámbito estudiantil y querer salir adelante con pujanza, con berraquera, con muchos deseos de querer sobresalir. Y es la señora Aurora Plata Reyes, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Luján, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Bien, bien, bien. Muy feliz de verlos a ustedes aquí en esta casa. Muchísimas gracias, de verdad. Con mucha pobreza, pero aquí está. Acá no se mojan. Ah, bueno, bien, bien. Muchas gracias, de verdad, pues, por acogernos aquí en su humilde vivienda, como ella misma acaba de decir. Pero hemos venido para la información de los docentes que precisamente en este año 2014 le acaban de otorgar la mejor mención, el diploma como bachiller. Bachiller, mejor dicho, sobresaliente en todos sus estudios que realizó a partir de primaria y secundaria y que hoy día ya es otra bachiller más y que no para ahí. Ella desea continuar estudiando porque ella desea continuar triunfando en la vida. Bueno, doña Aurora, cuénteme, ¿usted es chucureña o no es chucureña? Soy chucureña, pero soy nacida en Betulia, Santander. Pero mi mamita me trajo para acá de un añito, entonces ya soy netamente chucureña. Ah, no, es que ella es chucureña. Sí. ¿Cuántos años, doña Aurora? 71 años. 71 años. O sea que lleva 70 años viviendo en San Vicente. Viviendo en San Vicente, sí, señor. ¿Qué es lo que más le enamora de San Vicente? Bueno, pues, su gente, su clima, todo, todo esto es una tierra que no se cambia por ninguna otra. Bueno, cuénteme un poquito, hablemos sobre su núcleo familiar, ¿cómo está compuesto el núcleo familiar? Mi núcleo familiar fuimos 14 hermanos. De los 14 hermanos ya no habemos sino tres hermanas. Están en Giron y yo ando por acá, solita aquí en este pueblito. Cuénteme un poco también de sus hijos, su familia. Mis hijos, ellos viven en la costa. Uno vive en Río Acha, Guajira, otra en Santa Marta y dos en Fundación y una en San Alberto. ¿Hijas e hijos? Sí, tres hijas y dos hijos. Tres hijas y dos hijos. Este es el núcleo familiar. Sí, señor. A ver, avancemos un poquito. Ellos, ¿qué dicen ante este triunfo? Bueno, que fue una sorpresa para ellos porque ellos no esperaban nunca ese triunfo mío en la vida porque ellos me decían ya mi mamita con su problema de salud, solita, sin quien le ayude a hacer una tarea ni nada, pero después de Dios ahí salí adelante. Así es, claro que sí, las bendiciones del cielo. Sí, señor. Bueno, ¿desde cuándo esa idea por estudiar, por querer salir adelante? ¿Qué pasó en su juventud? ¿Por qué no se pudo realizar los estudios? Porque nosotros fuimos una familia muy humilde, muy pobre. Mi mamá nos crió más arriba del Parque de la Virgen, ahí en un ranchito de paja. En el bosque. En el bosque. Entonces, mamita, a todos los demás les dio estudio. Yo fui que fui de las menores, fui a la oveja negra, me mandó a trabajar. No, 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 eso no se llama oveja negra. Oveja negra es cuando de pronto es la peor persona de la familia. Me mandó a trabajar, pero ¿qué creen ustedes? Yo trabajando y nunca mi mamita me dijo, Aurora, vayas para la escuela. Nunca, ni donde trabajé tampoco. ¿En qué trabajabas? Yo trabajaba en la casa del disjunto Jesús Rodríguez, del señor Edilmen. Yo trabajaba en la casa de ellos haciendo mandados. Habíamos tres empleadas y yo como era la más pequeña, me tocaban los mandados. ¿Usted era la menor de la familia? De las empleadas, sí. ¿Y de la familia? Y de la familia también era la menor, sí, señor. ¿Y usted considera que por ese motivo se quedó sin estudiar? Pues sí, porque mi mamita solamente era que trabajara para que le entregara el sueldito, imagínese. Semejante sueldo. Bueno, pero gran ayuda que usted ha aportado a la familia, ¿no? Sí, sí. Entonces ya después me casé de 20 años, me fui a vivir al campo, a criar hijos y así fue como fueron pasando los años y yo pensando en mi estudio porque llevo toda la vida yo anhelaba algún día estudiar y mi profesión que yo quería era ser profesora. Yo decía para enseñar a los niños, me parecía como muy bonita esa carrera. Y algo muy importante. Y muy importante. Entonces ya ahora, después de los años que tengo, dije no, me dijeron las vecinas, doña Aurora, hay facilidades de estudiar, vámonos a estudiar. Me daba gran pena llegar al colegio porque dígame, yo ya estos años, yo ya sé entre toda esa juventud, hice dos años aquí en el barrio de Buenos Aires, la primaria, cuarto y quinto, porque yo ya sabía, yo había puesto de mi parte aprender muchas cosas. Bueno, pero hay algo que usted me acaba de decir, que usted se casa y se va para el campo, ¿sí? Sí. ¿En esa época había escuelas rurales? Sí, señor. Sí las sabían, pero entonces usted sabe que uno después de que se casa, es una esclava del hogar y de los hijos y del trabajo. Entonces ahí se me quedaron mis sueños frustrados. ¿A qué se dedicaba ahí en el campo? En el campo, a lo que saliera, me tocaba macanear, me tocaba coger café y sufría muchísimo en ese sentido, por lo que yo no sabía la vida del campo. Pero aprendió. Pero aprendí, sí, aprendí. O sea, ya si le dan una finquita de defiende, ¿no? Sí. O una parcelita. Sé cómo se maneja el personal en el campo, el trabajo. Y la parte agrícola. Sí, señor. Entonces yo me fui para Sogamoso, a la finca de un señor Rafael Calderón. Allá me tuve nueve años en esa hacienda, a orillas del río Sogamoso. Y allá fue donde, muy decir, nacieron. Y usted pensaba en estudiar. Sí, yo pensaba en estudiar. ¿Y qué hacía su esposo al respecto? Él me decía que qué cuentas de estudiar, que porque uno había estudiado cuando era una niña. Pero si él se la trajo cuando todavía era una niña. Imagínese. ¿Sí o no? ¿De cuántos años fue que? Veinte años me casé. Veinte años. Pues ni tan niña, ¿no? Ni tan niña, sí. ¿No le dio chance de estudiar? No. Y como él era, o es un bruto, porque él no estudió, porque él decía que eso, para tener plátano se necesitaba estudiar. Pero entonces, después de que se acabó mi hogar, yo dije, algún día tendré que estudiar. Y se me cumplieron mis sueños, se cumplió mi meta. Bendito sea el Señor. Estudié. ¿Usted qué dice? ¿Que siempre hay que mantener la fe y la esperanza de Dios? Sí, eso es lo último que se pierde. Las esperanzas no hay que perderlas. A mí me decían, doña Aurora, a usted no le da pena. Y yo decía, hay pena, ¿por qué? Si estoy estudiando. Antes me siento orgullosa de portar mi uniforme del colegio. ¿Y quién le decía que si no le daba pena? Muchos vecinos. Me decían, no, doña Aurora, a estos años he visto que estudiando. Yo les decía, ahí lo ve. ¿Sus compañeros de clase qué decían? No, ellos me quisieron muchísimo, muchísimo. Todo el personal del colegio, yo me di a querer de todos. Bueno. Yo era la mamá ya para todos. Vamos a hablar cómo inició sus estudios desde la primaria, porque se supone que usted no sabía absolutamente nada, no había pasado por ningún grado. No, pero entonces yo ya sabía. Pero usted me contaba, no había pisado las puertas. Puertas de una escuela. Entonces, pues, yo llegué aquí, había cleia aquí en el plantel aquí en Buenos Aires y un sábado me fui a estudiar y dije, me voy. Pero no tenía plata para los cuadernos ni nada de eso, pero yo dije, voy a ir al colegio. ¿No era limitante tampoco? No, y me fui, entonces la profesora Doris Gómez me, ay, doña Brorita, que qué gusto que venga al colegio y que para allí, que para acá, que esté su casa. Y me hizo un examen ahí inmediatamente, inmediatamente me dijo, bueno, usted va a ser cuarto y quinto, no lo voy a poner a perder tiempo. Ah, hizo un examen sobre qué? Sí, sobre lo que yo poco, mucho sabía. ¿Y qué sabía? Yo ya sabía medio escribir y leer. ¿Y dónde, dónde aprendió? Yo acá, yo acá, yo ponía de mi parte, cuando mis hijos hacían tareas, yo les ponía a ellos cuidado cuando estaban en la lectura. Y yo me la pasaba con esa cartilla a Nacho, repitiendo. Nacho ley. Sí. Y así yo, pues, ya, yo ya sabía, feo, pero yo sabía ya firmar mi nombre y sabía escribir y sabía leer. Ahí como el cuento a troncas y a mochas, pero sabía. Y entonces, ya, bendito Dios, esos dos años me fue divinamente y de ahí ya pasé para arriba, para con Lopaz. ¿En cuanto a las cuentas, a sumar? Sí, yo ahí aprendí con la profesora Doris. ¿En primaria? En primaria, casa. ¿Cuarto y quinto? Quinto, porque se hacen dos años en uno. Sí, señor. Y bendito Dios que le doy las gracias a Dios y a todos mis profesores porque tuvieron muchísima paciencia conmigo. Bueno, pero no vayamos todavía tan rápido. Cuarto y quinto, ¿cuándo inicia el primero bachillerato o el sexto? El sexto, pues, eso fue un orgullo, estar yo arriba en ese plantel. ¿En Colnupaz? En Colnupaz, esos los profesores me felicitaban y me decían a Aurora, nunca hay que bajar la guardia, hay que salir adelante porque yo soy una persona como muy sensible de que cuando perdía una previa, lloraba todo el día, porque perdía la previa. Entonces, yo les decía que yo no volvía al colegio. ¿Cómo sentía usted las materias ya entrando a bachillerato, el sexto y el séptimo? Que de pronto hay materias nuevas, ¿sí? Sí, señor. ¿Cómo las asimilaba? ¿De qué manera? ¿Les quedaban un poco pesadas? Sí, me quedaban pesadas, pero ahí entre todos nos ayudábamos, entre todos los alumnos, como la mayoría puros muchachos campesinos que viven de su trabajo, también les quedaba poco lugar de estudiar. Entonces, entre todos. Y los profesores nos ayudaban mucho también, nos explicaban mucho. ¿Habían personas allí de su edad? No, señor. Yo era la única. ¿El mayor cuántos años tenía? De 18, 20, 22, de ahí para abajo. La mayor era yo. Sí. Bueno, desde luego que pues cuando hay diferencias de edades en estas aulas escolares, se siente como un árbol. Sí, se siente uno mal porque uno dice, yo aquí entre toda esta juventud. Sí, a veces uno se siente mal, pero no. Eso hay que salir adelante. Eso cuando me veían así como triste. Doña Aurora, ¿qué le pasa? Me decían los otros alumnos que ya que me apoyaban con la espalda, con los lápiz, Doña Aurora muéstreme la tarea. Y así, entonces, entre todos, pues, le cuento que es una etapa muy bonita de la vida. Aurora Plata Reyes. Ejemplo de superación, de querer salir adelante, de pujanza, de ganas de triunfar. Pero vamos a la siguiente sección de Zavaridades y ya regresamos. Zavaridades. Los accesorios. Nosotros en el afán de de pronto querer brindarle un accesorio más atractivo al cliente o a la motocicleta, hemos implementado fabricar los accesorios. Depende el gusto del cliente y la motocicleta. Resulta y pasa que los fabricantes, como producen en serie, les queda muy difícil sacar muchos modelos. Nosotros, pues, tratamos de buscar personalizar más la moto y hacemos la defensa, depende del gusto del cliente. ¿Qué pasa? El fabricante, primero que todo, utiliza una tubería de muy bajo rendimiento, de muy bajo calibre, el cual en cualquier caída se nos va a torcer. Nosotros buscamos la manera de utilizar materiales de mejor calidad. Tenemos muchos accesorios con el cual le podemos dar un poco más llamativo el estilo de la motocicleta en cuanto a la defensa, ya que de pronto, si no lo sabemos acondicionar, se nos puede ver un poco fea en cuanto al estilo que pueda tener cada motocicleta. ¿Qué hacemos nosotros? Primero que todo, sacamos muchos modelos de slider de puntas. Como podemos ver, aquí tenemos una punta en un material sintético llamado teflón. Tenemos otro tipo de puntas vulcanizadas que son prácticamente en caucho y este material que se llama ultrapol. Son materiales resistentes y que en una caída, pues, nos permiten una fácil que se nos deslice más la motocicleta sobre el piso. Bueno, hay muchas personas que dicen que, bueno, quieren no reemplazar una defensa o quieren que de pronto un accesorio de esto sea de por vida y quieren que no se les dañen estas puntas cuando se caen. También hacemos este tipo de defensas y las punteras las hacemos prácticamente el 100% en hierro o en tubería. Salen un poquitico más costosas, pero esto no lo vamos a reemplazar porque el material no se nos va a dañar por las puntas. ¿Qué sistema buscamos nosotros? El fabricante prácticamente nos entrega las defensas siempre en este estilo, negros. ¿Nosotros qué hacemos? Tenemos logos para todo tipo de motocicleta y le entregamos al cliente. Si la moto es Yamaha, la entregamos con logos de Yamaha. Si la moto es roja, la entregamos con logos rojas o azules o verdes o bueno, en fin. También tenemos miles de motivos. Yo pienso que casi es al 100% vamos a dar con algún motivo que al cliente le va a gustar, ya que tenemos cualquier cantidad de logos, de accesorios que van saliendo y a las personas le van gustando. Y entonces hacemos de esta defensa un accesorio más bonito y más que le va a dar de pronto un poco más de estilo a la motocicleta en lugar de que se nos vaya a ver algo parco o algo feo. ¿Por qué es importante una defensa en la motocicleta? De pronto, según estudios, se dice que más del 50% de los accidentes que tenemos en una motocicleta, nosotros terminamos partiendo los pies, es con la motocicleta. Nos cae encima, nos coge el pie pronto en una posición mal y nos terminamos partiendo el pie. Cuando instalamos un accesorio de estos en una motocicleta, a lo que la motocicleta se cae nos va a dar un espacio entre 25 o 20 centímetros entre el piso y la motocicleta y más o menos el espesor de un pie de una persona auxilio en 12 centímetros, entonces no vamos a tener el problema que de pronto si nos amayuga o de pronto nos golpea un poco el pie, no vamos a tener de pronto que se nos vaya a partir. Aparte de eso, nos protege la motocicleta en un 70-80%, aparte de que no nos va a dejar dañar el tanque, las motos que tienen alerones no nos va a dejar dañar los alerones y lo otro que, lo más importante es de pronto que nos va a proteger al 100% en un accidente en cuanto a las piernas. Entonces los invito que si de pronto no han encontrado una defensa que esté de acorde con el estilo de su motocicleta, aquí se la diseñamos, si no les gustan los modelos que tenemos se la fabricamos y también les recuerdo que somos fabricantes, nosotros fabricamos este tipo de accesorios al por mayor y al de tal, incluso algunas empresas de Bucaramanga nos compran este tipo de accesorios. Las personas y los almacenes que quieran comprarnos estos productos por mayor, por docenas, les damos descuentos especiales. Así que los invito a que empiecen a ver esta parte, no como un accesorio feo, sino como algo que de pronto le va a dar porte a la motocicleta y aparte nos va a defender en caso de un posible accidente. Recuerde amigos que estamos ubicados en la calle 15, número 1446, diagonal electrificadora y que somos punto autorizado AKT. Para las personas que tengan este tipo de motocicletas, aquí encontrarán todo lo que tiene que ver con respuestos y los respectivos mantenimientos que la empresa ordena. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. ¡Exíjala! Antes era diferente. Mi viejo cuenta que tenía dos, tres novias. Porque eso era ser varón y sin cuidarse, Tim, mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara. Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida. Estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Generación Más, Más Conscientes. Continuamos en esto que se llama Savariedades, el programa del sabor y el saber. Recuerde la invitación para que ustedes me sugieran más personajes. A través del 320-864-5314. Y recuerde que este programa se transmite a través del canal Telechucurí en los horarios. Los días sábados de 10 a 11 de la mañana. Los días lunes de 5 a 6 de la tarde. Y repetición los días jueves de 5 a 6 de la tarde. También en www.asogalacia.tv. Ahí ustedes nos pueden ver. Telechucurí es las Savariedades. Ahí que no se pueden perder ningún programa porque les presentamos los diferentes medios para que nos vean. Bueno, continuamos con nuestra invitada en el día de hoy, Aurora Plata Reyes. Yo creo que muchos de ustedes la distinguirán porque es una persona que ha vivido aquí en San Vicente de Chucurí. Tiene 71 años, pero ha ido 70 años en nuestra comunidad. Muchos de ustedes la conocen. Una gran persona que se ha destacado por su trabajo, por su tenacidad, por ser una persona emprendedora. Con ganas de salir adelante, con ganas de triunfar en la vida. Y por eso, ella después de tener cierta edad avanzada, quiso superarse, iniciando por primero primaria. Y hoy día ha recibido ya su certificado, su diploma como bachiller. ¿Sí ve que Loro Viejo sí aprende a hablar? Sí, eso es mentira que digan de que Loro Viejo no aprende a hablar. Sí aprende desde que uno... Y aprendió hasta inglés, ¿cierto? Sí, un poquito, pero aprendí. Ah, bueno. Porque fue la materia que me fue más mal, fue esa, esa porque... ¿Inglés? Inglés. Yo le decía a la profesora, yo le decía, profesora, un día le dije, profesora, me disculpa con todo el respeto, pero para donde me voy no necesito hablar inglés. ¿Qué es aquí? Porque yo dije, yo sé es hablar español. ¿Pero qué tal que vengan los gringos? Entonces, ¿hay que saber hablar inglés? Pues sí. Es importante también, ¿cierto? Es importante, sí señor. Y de todas maneras, por ahí, tal cual palabrita que recuerde, como cuál. Esto, ahorita pues tengo como nervio, no me acuerdo, pero sí. Ay, 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 me dijo que no estaba asustada, vean, está asustada. ¿Con cuál de las dos cámaras está asustada, con la de Jaime o con la de Álvaro? No, con... ¿Con ambas? No, que pienso que pronto me equivoco, así. Tranquila, que no se trata de corcharla, sino que continuamos dialogando y pasándola bien chévere esta tarde. Bueno, cuénteme, de los docentes que estuvieron ahí siempre cerquita, apoyándola, diciéndole, vamos, doña Aurora, para adelante, que si se puede, que no vaya de fallecer en su intento. Vamos, porque vamos es por la de Oro. ¿Cómo, quién es? Primeramente, el rector, la esposa del rector. ¿Cómo es el rector? Pedro Gras, Pedro Elia Gras. ¿Quién más? Y la señora. ¿Señora Gladys? Gladys Gras, sí. Y después el profesor de matemáticas, el profesor Jairo Silva. Jairo Silva. En después el de español, que es Nelson Stan. Todos, todos. Después, seguía el de química, que es Fabio. Todos estaban, la única que sí, no, no estaba así muy pendiente, mío, era la de inglés, pero... Uy, qué leñazo, bueno, ¿para quién es el leñazo? Yo no sé. ¿Cómo se llama la profesora, la docente? ¿Cómo se llama? La profesora Gladys. ¿Gladys qué? Gras. Gladys Gras. Ay, Dios mío, vean, descabezada, ¿no? No, pero la quiero mucho. Ah, pero no, sí, se le quiere mucho también. Sí, yo la quiero mucho, porque bien después ella me arregló notas y todo. Asimiló. Sí. Porque ella me decía, doña Aurora, va a perder el año. Y yo decía, ay, profesora. Le dije, solamente con usted me ha ido mal el inglés, porque todos los otros años con la otra profesora a mí no me fue mal el inglés. Pero con ella, sí, pues ya uno entiende que es más pesado ya. Claro, sí, ya ya iban culminando, ¿no? Y yo le decía, profe, porque usted se sabe el inglés divinamente, porque usted estudió inglés. Usted estudió para enseñar inglés. Claro. Sí. Entonces ella me tenía así como cierta. Bueno, y en este bachillerato, Clay, también sacan equipos de micro, de básquet. Sí, señor. ¿En qué participó? Pues, por el problema de salud, por el problema de mis rodillas, no podía participar así a jugar, pero sí estaba pendiente de todas las actividades. Hacer barra. Hacer barra, porque me tocó llevar una certificación médica. Sí. De que no puedo hacer ejercicios pesados. Entonces ya los profesores sabían, le decían al de física, acuérdense que doña Aurora no puede hacer ejercicios. Yo me estaba sentada haciendo barra, a donde fuera, a la única parte que cuando no salía con ellos era caminar, pero de resto, ahí en el colegio, me quedaba ahí cuando salían y me decía el profesor, bueno, doña Aurora, vaya a ir anotando el que va llegando primero. Y así, en eso me la pasaba. ¿La materia que más le gustó? Bueno, pues, de todas, de todas, las que más me gustó fueron artes. ¿Qué tipo de artes hacían? Bordando. Bordando y haciendo ahora para Navidad, hicieron unos arreglos muy bonitos en FOMI. Y todas las materias, pues usted sabe, Lucas, que ya uno a una edad como la que ya tengo, pues sí, las materias uno entiende y todo, pero no igual a los jóvenes. Y entonces yo era un ejemplo, porque sobre todo el profesor de química les decía, mire, doña Aurora, siempre me trae las tareas y ustedes no me traen tareas. ¿Le han gustado las manualidades? Me han encantado las manualidades. A mí me gusta mucho. Y así que la casa aquí está decorada, estas dos manualidades que realiza Aurora, esa canastica también, ese reloj que tenemos allá en la pared también. Y los invito para que vayan al hogar del anciano que trabaja allá en manualidades para que se den de cuenta cómo está de decorado. Y ella tiene un resto de manualidades también. Sí, de que hemos trabajado con todas, trabajando en puras botellas plásticas. Bueno, y dentro de los compañeros, los más destacados que usted recuerde que fueron a su fortaleza, las personas más allegadas. Aquí los de la casetica de minutos, aquí al pie de la técnica. Ella se llama Mariana y Graviel. La pareja. La pareja de ellos estudiaban, sí, también recibieron grado porque ellos vivían muy pendientes de mí. Ellos me recogían acá, me traían aquí a la puerta de la casa, me daban la mano para subir las gradas. En las tareas estábamos los cuatro con otro muchacho. Y los quiero como mis hijos porque ellos estuvieron muy pendientes de mí durante todo el estudio. Bueno, una anécdota especial, doña Aurora, que quiero que usted nos recuerde, sobre la parte de la alimentación. Ya que por la distancia que tenemos de Buenos Aires. De Buenos Aires allá, pues. Y el transporte igualmente. Los primeros años llevaba lonche, lo que llamamos lonche nosotros los santandereanos. Bueno, eso me aburrió porque eso frío diario, ese almuerzo frío, ya yo dije, no, estos últimos dos años no llevaba nada. Cuando tenía con qué pedir el almuerzo, pedía el almuerzo y si no me quedaba ahí en el colegio, me decía el celador, doña Aurora, cuide mientras yo voy a almorzar. Y yo no bajaba por aquí a almorzar, lo uno, el transporte. Y lo otro yo decía, no, yo ya el cuerpo se había enseñado a que yo sábados almorzaba y sábados no almorzaba. Era sábado de ayuno. Sí, esto, me llevaban un mollurro. Ayuno es forzoso, ¿no? Forzoso. Entonces, y los profesores, doña Aurora, y Dios mío, ¿usted no va a ir a comer nada? Yo les decía, no. Entonces, el profesor de matemáticas, el profesor Jairo Silva, me decía, doña Aurora, pida en la cooperativa lo que usted quiera, que yo le pago. Pero a mí me daba pena. Si pedía un tinto, yo no pedía más. Sería barato, ¿no? Sí. Pagar tinto, todos los sábados. Sí, pero a veces es un buñuelo así, porque eso es... Bueno, ¿y para el transporte? Para el transporte yo pagaba cuatro mil pesos de transporte. Lo que me debía de servir para la once... Lo invertía en transporte. Me tocaba en el transporte. Eran cuatro mil pesos cuando bajaba a almorzar y si no dos mil. Mil subiendo y mil bajando en la tarde. Mototaxi. Sí, y entonces ya, ahí ya, yo llegaba acá a la casa cansada, porque cuando son las tres de la tarde uno ya está que no haya que hacer en ese colegio. Esta convivencia académica, tanto con los docentes como sus compañeros, hoy día ya que usted acaba de recibir su diploma y pues culmina sus estudios, ¿cómo se siente ahora? Pues feliz, feliz porque con LUPAS, todos los que elaboran allá, el gremio de profesores y los alumnos, es mi nueva familia. Y me hace falta estar en el colegio. ¿Cómo fue que usted me dijo la frase? Con LUPAS. Con LUPAS por siempre, mi familia será. Con LUPAS, mi familia por siempre. Con LUPAS, mi familia por siempre será. Con LUPAS, mi familia por siempre será. Vea qué frase tan bonita. ¿Le hace falta el colegio? Me hace falta, me hace falta estar allá, porque recochaba bastante. Ah, ¿sí? Sí, a la hora del descanso. Y ya le digo porque. Habían rumbas y todo eso. Había, fuimos una familia como muy unida, todos los de los salones me saludaban y tres sábados que dejé de no ir al colegio, ya le digo, porque perdí una evaluación, yo dije, yo no vuelvo a ese bendito colegio, aquí llegaban. ¿Y cuál evaluación perdieron? Perdí matemáticas. Yo pensé que había perdido inglés. Y una de inglés también, y también lloré toda la tarde. Entonces yo dije, yo no vuelvo. Entonces profesores me decían, doña Aurora, nosotros también perdimos, hay que salir adelante. ¿Cómo es que usted se va, Chico Palar, viendo, sobre todo este año, viendo que ya está para salir? Y yo dije, ¿cómo va a decir que no vuelve al colegio? Y sí, me daban mucho ánimo, me daban mucho ánimo. Y ya le digo, eso para mí son recuerdos inolvidables del colegio. ¿Puede usted vivir esa etapa estudiantil que no vivía en la juventud? Estudiantil que no vivía en mi juventud, pero la vivía ahora. Muy linda, muy linda. ¿En base a eso podemos decir que las esperanzas nunca se pierden? Nunca se pierden. Y le aconsejo a la juventud de hoy en día que así hagan las dificultades que hagan para uno estudiar. Hay que salir adelante. No dejarse uno vencer por las dificultades que hagan. Si no, no. Es echar para adelante, como dicen los santandereanos. ¿Por qué es tan importante estudiar? Me lo cuenta después de la siguiente sección. Ya regresamos. Bienvenidos a la sección de cocina de Sabria, de la sección favorita de los chucureños. Para el día de hoy tenemos una deliciosa limonada de mango. Para esta limonada de mango tenemos los siguientes ingredientes. Tenemos agua helada, azúcar al gusto, jugo de limón, pulpa de mango y hielo. Esto es muy sencillo, es una bebida refrescante, así que se la recomiendo para el medio día. Aquí tenemos el vaso de la licuadora. Entonces, lo primero que vamos a agregar es la pulpa de mango. Entonces, vamos a hacer aproximadamente para dos, tres vasos. Vamos a agregar la mitad de esta pulpa. Listo, ahí. Esto es aproximadamente medio mango mediano. Vamos a agregar azúcar. Hay que tener en cuenta, si el mango está muy dulce, que perdón, está muy maduro, entonces menos dulce. Azúcar, mango y agua. Vamos a agregar la mitad de esta agua. Entonces, primero que todo vamos a licuar estas tres cosas. Azúcar, agua y mango. Listo. Entonces, la vamos a licuar. Aproximadamente esto lo vamos a licuar por un minuto. Bueno, después de que pasó el minuto, entonces destapamos nuevamente la licuadora. Agregamos unos cubos de hielo al gusto. Vamos a agregar unos cinco o seis cubitos. Hay que mirar la cantidad, que no nos vaya a quedar tan aguado el jugo. ¿Sí? Y agregamos jugo de limón. Jugo de limón. Aquí hay aproximadamente el jugo de tres limones pequeños o el jugo de un limón taiti grande. Agregamos la mitad y seguimos licuando. Ya está lista nuestra limonada de mango. Entonces, ya vamos a preparar para servirla. Entonces, para servirla tenemos aquí un burrito, un jarrito. Vamos a destapar acá y la vamos a servir. Esto es una bebida refrescante, si les recomiendo. Miren la textura que queda. Ahí. Agregamos pitillitos al gusto del cliente. Y se la decoramos acá con una rodajita de mandarina. Un toquecito de perejil. Y ahí está. La refrescante y deliciosa limonada de mango. Espero que les haya gustado. Háganlo en casa y no olviden. Llamen al 6255-007. Restaurante La Bahía. Nos vemos en la próxima oportunidad. Buen día. Antes era diferente. Mi viejo cuenta que tenía dos, tres novias. Porque eso era ser varón y sin cuidarse, Tim, mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara. Ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida. Estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Generación Más, Más Conscientes. Señor, la cuenta, por favor. Su cuenta, señor. Esto es una precuenta. Usted tiene que darme la factura de verdad. Si le entregan una precuenta, a usted le están robando el IVA que paga y le roban el bienestar a los colombianos. No se deje tumbar. A diferencia de una precuenta, una factura de verdad tiene la leyenda factura de venta o documento equivalente, el número de factura y la resolución de la DIAN. La factura es el ingrediente que siempre debe estar en el menú. Exíjala. Y continuamos en esto que se llama Sab Variedades, el programa del sabor y el saber. Bueno, mis amigos, y hoy estamos con una entrevista bastante importante con una mujer muy emprendedora. Podemos llamarlo así. Una mujer que no le falleció, que siempre quiso algo, un sueño, estuvo aferrado a él y se le cumplió. La señora Aurora Plata Reyes. ¿Sí o qué doña Aurora? Sí, señor. ¿Por qué es tan importante estudiar? Para hacer algo en la vida, Lucas. Porque hoy en día una persona sin estudio no consigue trabajo en ninguna parte. Primeramente el cartón de bachiller. Así sea para barrer las calles, pero necesita la persona ser bachiller. Entonces hay que estudiar para... Y eso ni con eso, porque en cuantos bachilleros no hay que no consiguen trabajo. Pero es aquí en este pueblito. Porque en la ciudad ya le sale a uno más caro y todo, pero es más fácil para conseguir trabajo. Pero también quedarse uno ahí un ser que ni saber firmar el nombre, eso es terrible. Hay que estudiar, hay que seguir adelante. Ya le digo, porque hoy en día una persona sin estudio no es nada. Ahora que usted llega a esa meta o a ese sueño cumplido y se para de usted como en esa cima y voltea a mirar para atrás donde usted estuvo antes, sin estudio, sin saber leer, escribir, sumar, nada de eso. ¿Usted cómo ve ese mundo que dejó atrás? Pues lo veo diferente ya, porque ya me siento una persona de que si voy a cualquier parte ya no me da pena que me pregunten tal y tal cosa, porque uno si en estudio uno no sabe ni responder palabras. Entonces le doy gracias a Dios por ese triunfo. Y me siento pues ya una persona como libre de esa mente que es la ignorancia. Y así ya yo aprendí a ser otra persona, a convivir con, así sea, el presidente que me llegue aquí en este momento, aquí a la casa. Sé saludarlos, sé recibirlos. Bueno, y esa nueva era de los computadores, de los sistemas. Me encantan. ¿Los maneja fácil? Sí, señor, pero entonces no los tengo acá en la casa. Le dije a mis hijos que me regalaran uno. Ese va a ser la Navidad, ¿sí o no? De pronto, sí. ¿Computador? Sí, el computador, sí. Sí. Y mi otro sueño que Dios quiera que me dé licencia de cumplirlo, que desde niña también he deseado, es aprender a tocar guitarra. Me encanta. ¿Y la guitarra? De cualquier modo me la compro o me la regalan, en fin. Sí. Tiene que ser otro regalo también de la Navidad. Sí. Atención los hijos, los hijos de Doña Aurora que no están aquí, pero que están mirando este programa a través de nuestra página web. Ojo, regalos de Navidad para Doña Aurora. El computador. La guitarra. El computador. Bueno, y si no después de la guitarra, el computador primero que todo y después la guitarra. Sí. Entonces son dos regalos prioritarios, ¿no? Así que pónganse las pilas a trabajar duro para poderle cumplir ese sueño a la mamita. Bueno, Doña Aurora, aprender a tocar guitarra. ¿Qué más desea? Seguir estudiando. Ya usted, bachiller, ¿en qué desea prepararse? Seguir estudiando, si mi Dios me concede licencia, estudiar en el SENA, hacer primeramente el curso de manipulación de alimentos. Otro que me gustaría, si algún día lo llegara a ver, las manualidades también, porque hay que tener la mente ocupada en algo. Entonces, si mi Dios me lo permite, pienso seguir estudiando. Bueno, yo quiero que usted me le dé un consejo a los jóvenes que a esta hora están viendo este programa. Bueno. Y que muchas veces ellos, debido a esa misma locura de juventud, no le dan esa importancia al estudio. Yo quiero que usted les haga saber esa importancia que tiene el estudio, lo bonito que es capacitarse, lo bonito que es romper las barreras de la ignorancia y poder salir adelante y capacitarse. Bueno, pues yo le doy un consejo a toda la juventud de hoy en día, que sigan adelante, que estudien. Hay que superarnos, sobre todo la juventud, de que no le ponen cuidado al estudio porque todo es mera recocha y piensan que es mentira lo que los profesores se matan la cabeza explicándole a uno para que uno aprenda. Entonces, que pongan de su parte estudiar, salir adelante y a las personas adultas también que nunca es tarde para estudiar. Así tengan los años que tengan, lo importante es querer, querer salir adelante. Ese consejo se lo doy yo a la juventud y a las personas adultas también. Esta meta que usted acaba de cumplir como lo de graduarse en el bachillerato, ¿cómo la tomaron sus hijos? Eso fue una sorpresa para ellos porque ellos no creían de que yo algún día me graduaba, porque ellos me decían, mamita, usted cómo hace para hacer las tareas. Mamá, qué tal cosa, qué tal otra. Ellos me llamaban todos los sábados, me tomaban el pelo a las ocho de la noche, me llamaban. Mamá, ¿cómo le fue en la universidad? A la universidad. Ellos me tomaban el pelo y yo les decía divinamente. Entonces me felicitaban y me decían, mamita, si será que algún día la veremos graduándose. Y yo les decía, pues no hay que perder las esperanzas. Creo que si mi Dios me da licencia, sí. Bueno, ¿y cómo le celebraron a usted este triunfo los hijos? Bueno, una sorpresa muy grande, nos fuimos para los grados, cuando volvimos aquí a la casa que llegamos a las seis de la tarde, me tenían tremenda sorpresa, tremenda comida, invitaciones por aquí, por allí y me dieron una serenata muy bonita. ¿Aquí en la casa? Sí, aquí en la casa. Aquí duramos levantados hasta las dos de la mañana. ¿Cuál fue el regalo de grado? El regalo de grado, pues para mí, la presencia de ellos, que mi Dios me los bendiga y me les dé muchos años de vida, porque yo no esperaba ese recibimiento que ellos me hicieron. ¿Desde dónde vinieron a celebrar esta fecha? Desde Río Hacha, Guajira. Desde la Guajira. Guajira, Santa Marta, Fundación y San Alberto. Mejor dicho. Sí. Se vinieron todos en familia. Se vinieron todos en familia. A reunirse y a celebrar esta fecha tan importante, ¿no? Tan importante, sí. Como es la fecha de grado. Sí. Y me dijeron, mamita, se va con nosotros. Yo les dije, no, porque por allá, uno, dos, tres meses por allá y vuelve y se empiezan los estudios y yo por allá. Entonces, yo le di, si Dios quiere, ahorita en diciembre también viene una nieta, la hija de la adjunta Sonia, la hija de Fernando, que ella hace doce años no viene. Entonces, me dijo, nonita, si Dios quiere, el veintiséis de diciembre estaré llegando por allá. Ella vive en Río Hacha, Guajira también. Y lista y atenta para si el SENA va a presentar alguna capacitación, ¿no? Sí, 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 señor, si mi Dios me lo permite. Muy bien, doña Aurora, verdad que pues ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa en el día de hoy. Sí, señor. Queremos presentarle los agradecimientos muy sinceros a usted por permitirnos todo este tiempo. Sí, señor, y yo a ustedes también. Que nos dedicó porque sabemos que se iba a hacer manualidades, ¿no? Sí, pero entonces allá yo aviso cuando no voy a ir. Allá, están esperando de todas maneras. Entonces ellos saben en qué ando. Y es un tiempo muy valioso. Muy valioso para mí, muchísimas gracias. Y no creí que fueran a visitarme, nací, porque a mí sí me dijeron los profesores, me dijeron, doña Aurora va a tener una sorpresa allá en la casa. Pero no me dijeron más nada. Claro que sí. Entonces, mil gracias por todo y que el Señor los bendiga y una feliz Navidad y un próspero año. Muchísimas gracias. Lleno de felicidades. Igualmente, lo mismo le deseamos de parte del canal de televisión. Mil gracias, muchísimas gracias. Bueno, a nuestros amigos televidentes, de verdad que estas personas son las personas que merecen ser destacadas a través de nuestro canal de televisión, porque son personas totalmente emprendedoras, que desean triunfar, servir a la gente, salir adelante en la vida. A ustedes, amigos televidentes, mil gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y recuerden que el 320-864-5314 es todo oídos para la sugerencia de más personajes dentro de nuestro programa. Mil y mil gracias. Esperamos vernos muy pronto en una nueva programación de Sabalidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!